Aún así esperaría que se digne, celebremoslo antes de irme Parecía amor y se convirtió en mi resaca del fin de Cogía mi cabeza de buenas, valorando si vaya la pena Entre drogas, cubatas y penas, páginas, lágrimas y ojeras Y yo sin saberme la historia completa, me enamoré del olor de su chaqueta Me dejó tan ciego que olvide las metas, me quitaba la ansiedad como los petas Pasó de pará siempre a hacer la maleta, si no vas a cumplir mejor no prometas Irá por dentro no por el par de tetas, pero qué decir que no sepas Yo fui un caballero pero tuve que hacer dinero, por eso siempre estaba un millón de cosas Recuerdo cuánto me ponía cuando se ponía celosa Merecía la flor histería, ella era ya un ramo de rosas Dime cómo no voy a creer en ella si es una maldita diosa Al final fue lo más alejado del cielo, solo me hace daño pero yo la quiero Me jura a mí que no habría pero espero, necesitaba el olor de su pelo Cansado de cargar con el papel de novio, que me libro cansado de los episodios La historia tan larga que no tengo folio, no la hago el amor ya la apoyo con odio Cogí atajos nuevos por ego y el camino se hizo más largo Llorando en la casa borracho quitando tu foto del marco Estuvimos nadando en océanos para morir en un charco Te doy las llaves de mi corazón aunque no tenga del barco Estoy preguntándome todo y fumando un metro del barranco Haciendo la balanza conmigo de si me quedo o si salto Desde que me faltas aunque estén mis hermanos dicen que falto Sentarme en la cama contigo y sentir como si fuera el palco Mi futuro sin ojos de lince, el amor de verdad no se finge Se celo portó y se comportó como si aún tuviera quince Ni mi ego la puse primero y me quedé con el piti y el fuego Estuve pensándote de que mierda me servía a mi echarte de menos Y rompí la valla del establo y me convertí en lobo solitario Hay heridas que matan que no se te pasan por mucho que pasen los años Quedé mierda pasando por ella sin amor con heridas de guerra Y me quedé con las dudas que solo me ayuda la puta botella Dime cariño ¿Tú qué tío? ¿Ya estás con tu niña de Instagram o qué? ¿En serio me vienes con eso ahora? Voy a empezar el concierto en diez minutos, no empieces eh por favor Siempre lo mismo Pablo, eres lo puto peor Yo flipo, en vez de estar aquí apoyándome y prefieres estar jodiendo ¿no? Va venga chao ¿Pablo? ¡Pablo! Pensando en lo malo, fumando en ayunas Llevo la vida caminando a oscuras Sigo en los bares con mares de dudas, solo quiero la guitarra y la luna Me quedé por el salón con la pura, suicidarme y esperar a que suba Como Robes subiendo a la locura, mucho coño pero como la una Costumbrado a amores de perros, ya no sé ni pa' qué coño recuerdo Recordando, jurando amor eterno y ahora quedé sin manta pa'l invierno Ya no estamos para jodernos, sé que no sería bueno lo de vernos Pero la verdad es que aunque nos temo, siento como que me ponen los cuernos Cogí atajos nuevos por ego y el camino se hizo más largo Llorando en la casa borracho, quitando tu foto del marco Estuvimos nadando en océanos para morir en un charco Te doy las llaves de mi corazón aunque no tenga del barco Estoy preguntándome todo, fumando un metro del barranco Haciendo la balanza conmigo de si me quedo o si salto Desde que me faltas aunque estén mis hermanos dicen que falto Sentarme en la cama contigo y sentir como si fuera el palco Haciendo la balanza conmigo de si fuera el palco